Es un relámpago por el cielo, un sentimiento a contrapelo Pero ese viento en tu boca, vuelve loco lo que toca Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada Soy como un áfrago en el paraíso, conmocionado por un beso Por un amor tan extraño, que estoy seguro que es un sueño Es tan vital y tan vibrante, que no hay nada que sentir más importante Que es fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merce Y es troppa en una red, dos almas a la vez Que es fantástico el amor cuando sorprende, dispara contra ti, dispara contra mí Te obliga a ser feliz Mírame Tú lo sabes, yo lo sé Es fantástico vivir Es fantástico sentirlo así Es un bandido que te asusta y te hace suyo a toda costa Y por las noches de invierno, te da el calor de un beso tierno Es un amor tan evidente, que no le importa desnudarse ante la gente Que es fantástico el amor de todos modos, por todo lo que da Tan loco como está, se queda y no se va Que es fantástico el amor, codo con codo Te puede porque si, te tienes que rendir Te obliga a ser feliz Mírame Tú lo sabes, yo lo sé Mírame Es fantástico vivir Es fantástico sentirlo así Mírame 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 Tú lo sabes, yo lo sé Mírame Que fantástico el amor Que fantástico el amor ¡Qué fantástico tu amor! ¡Está aquí mi giremita!